9, 8, 7 Primera llamada Primera ¿Te ha pasado que asistes a un evento al cual no planeabas ir, mas con cero ganas de estar presente y con la idea de que va a ser algo sumamente aburrido y que será una enorme pérdida de tiempo? Y al final, resulta que tú fuiste uno de los más emocionados cuando terminó ese evento Así fue como iniciaba tu primera llamada en el mundo de la actuación y tú desde pequeño tuviste varios momentos que lentamente te interesaban e interesaban más hacia ese gran camino Una vez, tu papá los llevó a un lugar lejano a presenciar una obra de títeres Tú no querías ir porque preferías estar en el lugar donde iban a presenciar el show del Hombre Araña Como lo viste en televisión, querías estar ahí Y como no viste en televisión lo otro, no querías estar ahí, obviamente Ibas echando peces en el camino Y dijiste que nunca ibas a disfrutar de esa obra ¿Y qué pasó después? Oh sorpresa Al momento que transcurría la obra, tú estabas cada vez más y más interesado Y cuando terminó, te memorizaste algunos diálogos Otra ocasión fue cuando tu mamá te llevó a la presentación por primera vez de Mario Iván Martínez Un gran cuentacuentos Y fue una gran inspiración para ti Que después Empezaste a escribir historias Obras esporádicas Pastorelas del pueblo Representaciones que Veías con aburrimiento Y que después terminaste emocionado Fueron grandes Momentos de pequeño Y tal vez Las cosas serían distintas Si desde un principio Te hubieras interesado en pertenecer O estudiar en una Academia de teatro En vez de querer buscar un deporte que te gustara Que al final no te terminó gustando ninguno Pero La función Comienza después de la tercera llamada Y tus momentos de interés Y gusto por el teatro Apenas estaban iniciando Estabas en la primera llamada De tu propia función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!